Dos presuntos delincuentes abatidos, cuatro detenidos y cuatro oficiales heridos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre hombres armados y elementos de la Marina Armada de México, en Mecayapan, Veracruz. Los hechos sucedieron la noche de este domingo, cuando las autoridades recibieron un reporte sobre personas armadas, en la carretera estatal a Cayucan, Soteapan, a la altura de la localidad de Comegen. Tras ubicar el vehículo en el que viajaban los presuntos delincuentes, elementos de la Marina en funciones de policía municipal, procedieron a marcarles el alto, sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso, realizaron detonaciones contra los oficiales, e intentaron darse a la fuga. Tras una persecución y balacera que se extendió hasta la cabecera municipal, dos presuntos delincuentes resultaron abatidos, y cuatro fueron detenidos, entre ellos presuntamente un comandante de la policía municipal de Chinameca, identificado como Tolín López Bonilla, alias el comandante Tolín. Asimismo, cuatro elementos de la Marina resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Extraoficialmente, también se habla de dos personas rescatadas tras el enfrentamiento.